Hola Sofí, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Sigo aquí con muchísimo calor. Cuéntanos qué haciendo acá por Televisa, casteando, a lo mejor proyecto en Fuerta. No, vine a castear, la verdad nada, seguro. Ojalá y sí hagamos chonguitos, hagamos chonguitos, ojalá y sí se nos haga. Oye, pues abriste un mercado fuertísimo en México después de la Casa de los Famosos, ¿no? Porque, digo, ya tenés una carrera, pero creo que ese fue como el que te marcó el boom para nuestro país. Sí, yo creo que sí, creo que estar en la Casa de los Famosos Telemundo fue un antes y después en mi vida. Me ayudó muchísimo, pero creo que agradezco al haber estado en la de Telemundo y no en la de Televisa ahorita viendo cómo está todo. Oye, vienes que hemos platicado con varios excompañeros tanto de Telemundo como de la Casa México y muchos dicen que no repetirían la experiencia, que fue algo muy fuerte. ¿En tu caso? Sí, en mi caso creo que opino lo mismo. Creo que es algo de vivir una vez. Como dicen, lo bailado nadie te lo quita. No te lo cuenten. Para que no me lo cuenten, no es una experiencia que repetiría para nada. Creo que es una experiencia de mucha fuerza mental. Justo yo platicé con Gali y con Brigitte antes de entrar a esta temporada de la Casa de los Famosos y sí les dije, híjole, cualquier comentario que te hagan, entiende que ahí esto, o sea, que tú me hagas esto, para mí ya es súper personal porque no tienes contacto con otras personas y todos ahí adentro están en su peor versión. De verdad, es en serio, pero no repetirán la experiencia. Porque aparte dicen que todos los sentimientos, todo se potencializa. Sí, todo está flor de piel, o sea, realmente el que, como dicen, o hay una frase muy como dicha en este tema de reality, es que es el efecto reality. Claro, o sea, todo lo tomas más personal. Si te enamoras, te enamoras muchísimo. Si te enojas, te enojas al triple. Si lloras, lloras muchísimo. Estás en depresión, o sea, todo es al extremo ahí adentro y es horrible porque creo que lo único padre que se podría decir de la experiencia de estar ahí adentro, bueno, muchas cosas padres, te llevas muchas experiencias, más colmillo, más amigos, pero creo que una de las cosas padre es que te conoces en tu peor versión. Claro, oye, pero también, por ejemplo, juntando todas las casas, esta pues fue muy agresiva, ¿no? Hay comentarios fuertes, acciones fuertes. ¿Tú cómo lo has visto? Yo la verdad sí he estado, te voy a ser más honesta, ya que tú ya que viste esa experiencia, claramente la quieres, o sea, estás pendiente a lo que pasa. Sí, creo que esta temporada está muy tóxica. Creo que una de las reglas es no jugar sucio, no meterte con cosas de afuera. Juega con lo que tienes allá adentro, que si no la va bien, que si no trapeo esto, que si es un cochino, pero no te metas con cosas personales, con cosas de su mamá, con cosas tan importantes como es el feminismo, como es el apoyarse entre mujer, el hacer menos una mujer, creo que en estos momentos de verdad ya se me hace incoherente la gente que lo hace. Y eso es algo tan delicado que muchos jugadores creo que están jugando muy sucio. Y Sofi, por ejemplo, los que hemos la oportunidad de convivir o tratar a gala es una mujer siempre respetuosa y creo que fue muy bajo, ¿no?, su meterse con la depresión, la ansiedad y los problemas que ella compartió, que tuvo con su mamá antes de entrar al rally. Justo, y creo que más siendo algo tan sensible y algo tan cercano, y estando allá adentro, que tú también lo estás viendo, se me hace muy incoherente de tu parte ofender hacia alguien. Más cuando, si tú eres psicólogo y sabes lo que es tener ansiedad y depresión, ¿por qué te metes con eso? Porque si sabes lo que detona, ¿por qué ofendes hacia alguien? ¿Y quieres que hiciste el karma? Porque él, dentro de la casa, justamente hablando de Adrián Marcelo, él decía que su sueño era tener un programa de televisión en Televisa y pues ahora tiene las puertas totalmente cerradas en la empresa. Pues mira, todos somos responsables de nuestras acciones. Creo que mucha gente dice, no, es que la cagué y no me di cuenta. Tú te das cuenta cuando la cagas, te das cuenta cuando lo estás haciendo mal. Entonces creo que todos somos responsables y hay que hacernos cargo de lo que hacemos. Oye, ¿y ahora que se habla también en Telemundo de una All Stars entrarías? No, yo no. No, déjate de repetir con los mismos compañeros. No, déjate que me tengo que... Cristina, pateo esa puerta como tal. No, pero yo no repetiría la experiencia, me ayudó mucho a crecer, a forjar mi carácter. Estuve muy chiquita allá adentro, pero no regresaría a vivir eso. Y finalmente, ¿en lo profesional qué viene para Sofía? Pues vienen muchas sorpresas. La verdad, me he estado preparando muchísimo la conducción, que es a mí realmente lo que me interesa. Y se está preparando por ahí algo que se anuncia, según yo, ya él... Se supone que el 12 de septiembre ya se anuncia. Esperemos que sí, si no se retrasará, pero vienen muchas cosas muy padres. No les quiero contar a todo porque no quiero que se me sale. ¿Y del corazón cómo estás ahorita? Soltera, enamorada. Soltera y enamorada de la vida. Yo creo que ese va a ser mi mood siempre. A mí la soltería, la soltería y yo somos uno mismo. Mira, lo intenté en la casa de los famosos y nunca se me dio. Perfecto, Sofía, pues como siempre, muchas gracias. Que sigan los excesos y ojalá que se haga ese proyecto acá en Televista. Sí, muchísimas gracias y un gusto saludarlos. Gracias, Sofía. Sí, hasta luego.